Hola, mañanita ¡Muy va! Hay elefantes ahí tío Jirafas en un barco ¡Corre! ¡Ruena! ¡Ruena! ¡Sobrevivo! En la cantidad de explosiones que me mandan aquí El pulpito tiene poco ¡Ay, ay, el pulpo, chaval! Vale, muy listo soy Y me he ido a la mía Vamos allá Donkey Kong ¡Hostia, tú! ¡Tsunami! ¡Muerto! ¡Me lloro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Chaval ¡Hala, que también se rompe, tío! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Sois caña los dos! ¡Venga! ¡Agita! ¡Vale! ¡Me he salvado! ¡Ya están los tres! ¡Es alucinante! ¡Yo me subo aquí! ¡Venga, venid para acá! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otra parte nueva de Donkey Kong Country Retons Ahí está, comentando, comentando por Rodrigo Ahí está Nos habíamos quedado en este mundo, en el Ruinas Habíamos pasado la playita, con los cangrejos ahí, todo loco con los cangrejos piratas, jejeje, y nada, vamos con el siguiente, con el primer nivel de este mundo, de ruinas, que madre mía, promete ser bastante excitante, por decirlo así, acueducto agobiante, chaval, es que ya el nombre lo dice, es que ya el nombre intimida, agobiante, y vamos a ver de que va este nivel, vamos a tope, a ver si me acuerdo de los controles, porque hace mucho tiempo que no juego, jeje, vamos ahí a tope, vamos dos, Kikon, eso era una, o algo así, no, ahí está, vamos los dos a tope, jeje, ahí está, rompiendo rocas, hola bicho, jeje, salto, aplastón, va a costar más, va a matar a esos bichos, ah, que controles bienes, ala, 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 que mira, jajaja, sigue vivo el tío, jeje, vamos a aplastar aquí a los, jeje, bestias, a ver, que me dan los pájaros estos, eh, tambores, pájaros tambor, eh, una letra tío, eh, dios, tío, vale, creo que tendré que, no, mierda, hombre, ay, joder, casi todo así, joder, y también he visto en algunos gameplays que puede hacer esto, espera, a ver si me sale, jaja, ahí no hay nada, y entre el león, no puedo conseguir esa letra, porque, vamos creando un nuevo mundo, ahí está, opa, vale, bien, jaja, joder, ahí, en el fueguito, pero vamos a soplar, vamos a soplar, antes, ahí, vale, perfecto, jaja, nos pedí a Digicol, uh, esto se está complicando, tío, jaja, columnas, con caras, malignas, otra vez el tío este del fuego, soplamos, y aplastón, jaja, ahí está, estoy escuchando por ahí a Digi, me parece, ahí está, perfecto, oh, es temporizador, corre, donkikol, ahí está, letrita, vamos a ver si por aquí hay otra cosa, vamos a ver, por el otro lado, hay un barril, lanzamiento, oh, oh, hay un combo aquí de estos, aplastanitos para mí, oh, es con temporizador, tío, me tengo que dar la pesa, uy, que hago, tío, espera, espera, control, vamos, vamos, donkikol, ahí está, globito, ay, ay, madre mía, que mal los tengo entrenando, tío, vivita, vale, bien, perfecto, platanitos, bien, platanitos, monedas, ahí está, vale, 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 perfecto, los plátanos gordos, ahí está, uh, vale, vale, no está nada mal, tío, una vida, dos monedas de oro y 73 plátanos, tío, no está nada mal, vamos allá, donkikol, otra vez aquí, tío, si ya le había matado a este bicho, eh, eh, vale, paso de fin, bicho, no, uh, ay, ay, bien, al final me dio, al final me dio el mamón, vamos, donkikol, a tope, hola, cerdito, guardo partida, tenemos a Didi, perfecto, vamos ahí, ¡vemos los PID! Vaya blastón que me ha dado la columna de mierda, vamos ahí, ue, y soplamos aquí, ¡Uey! ¡Pájaros locos! ¡Uey! ¡Destruce este, tío, lo que sea! ¡Uey! ¡Lanzamiento! ¡Uey! 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 ¡U ¡Madre mía, chaval! ¡Qué divertido va a ser pasarme esto con las columnas! ¡Corre! ¡Vale, bien! ¡Perfecto! Aquí soplamos. ¡Ajaja! ¡Plaganitos! Aquí damos a la campanita. ¡Quieren los pájaros borrachos! ¡Jeje! ¡Yo me colo aquí! ¡Hasta luego! ¡Pájaro con patas de bambú creo que llevaba o algo así! ¡Vamos! ¡Roquita! ¡Roquita! ¡La sierra esta! ¡Puñetera! ¡Vamos ahí! ¡Lenta! ¡Ja ja! Necesito a Didi, tío, para estos niveles. A pesar de estos niveles necesito la suspensión de Didi. ¡Wiiiiaaa! ¿Para qué me deriva? ¡Va ahí! ¡Sierra mierda! ¡Ja ja ja! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos a tope, Didi! ¡Esta vez no! ¡Uy! ¡Voy a perderte! ¡Tranquilo! ¡Vamos a sobrevivir los dos! ¡A tope! ¡Vamos pajaritos! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Como te toreo por ahí! ¡Vamos ahí platanitos! ¡Roca! ¡Roca sierra! ¡Uy! ¡La sierra esta, tío! ¡Lo que sea! ¡Me puedo enterrar! ¡Me tío, tío! ¡Me tío! ¡Vamos ahí! ¡Es que la sierra esta, tío! ¡Me quedas jodida! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay no mierda! ¡Es que es verdad, tío! ¡Es que se termina la roca de los jacales! ¡Ah! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, Didi! ¡Hay un tope! ¡No! ¿Pero por qué hago la suspensión en ese momento? ¡Madre mía! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Vento! ¡Jejeje! ¿Cómo están, amigos? ¡Hola! ¡Pa! ¡Rastón! ¡Latanitos! ¡Vamos a contentarnos! ¡En este! ¡En esta parte! ¡Vale! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entra conseguida! ¡Vamos ahí! ¡Barril! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Tом curso! ¡En esta parte! ¡ didi! ¡Bien! ¡ŷ! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Pero salta! ¡ 볼! ¡No! ¡ Snyk! ¡ anti doin! ¡No! ¡Tu miljardaz! ¡Ay! ¡Brabil! ¡Cuid! ¡No! ¡Espan! ¡No! 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 ¡Está! ¡ überhaupt loco! ¡Argh! ¡No! ¡Chef! ¡Assad! ¡Coch! ¡ dietís! ¡ ね! ¡Ceh! ¡Trocha! ¡Pero brindete! ¡Salta! ¡Vale! ¡Vale! Ahí está! ¡Pajaritosos! ¿Dónde vais! ¡Uf! ¡Jeje! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Barril! ¡Ay! ¡Salto! 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 ¡Me cago en la leche! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me quedé sin la suspensión y me he dado otra vez! Voy a morir otra vez de nuevo, tío ¡Este nivel no me lo voy a pensar! Concentración, concentración Vamos allá, corre Didi Pasando las columnitas Y vamos con el gancho Coreando a los pajaritos Y vamos a tope por el barrio Cogiendo los platanitos Y saltando las columnas Y vamos allá tope Con la N Y seguimos avanzando En el barril Y vamos allá tope Ahí está perfecto Loreándolos Y vamos ahí con el siguiente barril Me como concentrándose ¡Uno! ¡Se puede pasar el nivel! Ahora me vuelvo histérico, tío Y no me lo paso Vamos Ahí a tope Les veo muy pequeños a los dos, tío ¡Ya está! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Aile de victoria! ¡Tutututututututu! ¡Ah! ¡Pu! ¡Ahí está! Ahí supuestamente está Didi Vamos ahí Ah, vamos a sobrar este diente de león ¡Ahí está! ¡Huele! ¡Huele! ¡Me comió vivo! ¡Me comió vivo la roca! Pero mal que tenemos aquí a Didi ¡Perfecto! Y seguimos otra vez Tenemos aquí al diente de león ¡Ahí está! ¡Vamos, ábrete! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ah, no! ¡Es verdad que te voy a engachar! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale, perfecto! ¡Bájalo, loco! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Uh, chaval! ¡Ah, ja, ja! Bueno, este que dispara fuegos ¡Vale, bien! Justamente Te puedes apagar Te puedes apagar En el momento ¡Más o menos! ¡Uf, chaval! Casi me voy a la mierda, tío Dos veces seguidas, tío ¡Es alucinante! ¡Je, je! ¡Tomocan! ¡Uh! ¡Eh, vamos por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Pero cómo he podido caer en el vacío! Bueno, concentration Otra vez Vamos ahí, a tope ¡Diana! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Moneditas! ¡Pájaro, loco! ¡Pájarito, loco! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás tú? Ya, el nivel está siendo agobiante, tío Está... ¡Ah! Está siendo muy agobiante Hace muy bien mención Hace mención al nombre, tío Este nivel ¡Vamos, tú, vas! Pues sí, es que me haya perdido a ti ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos, tío! O sea, Kikon, no te habéis lo confundo ¡Bien! ¡Ve está! ¡Tutututututu! ¡Ponad! ¡Tolololol! ¡Y ahora me suicido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! Me pedí a quitar el mando, tío ¡Tolololol! ¡A los brazos! 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 ¡Jeje! ¡Nivel superado! ¡Continuemos con el siguiente! ¡Fue muy agobiante el nivel! ¡Fue súper agobiante! ¡Sí, señor! ¿Habéis hecho mención al nombre? Y ahí vemos un camino secreto, tío Un nivel especial ¡Ja, ja! Nos vamos a... Botones voluminosos Botones voluminosos Y no me voy a la caseta Eh... Bueno, vale Venga, va Botones voluminosos, tío Apretar botones voluminosos, tío ¡Ahí está! ¡Vamos a tope! ¡Vamos, Don Kikon! ¡A tope! ¡Vamos ahí a Didi! ¡Ahí está! ¡Jeje! ¡Ahí está! ¡El lletelón! ¡Soplando! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! ¡Barril! ¡Me tendré que meter a la boca del mono! ¡Ahí está! ¡Uey! ¡Hola, pajarito! ¡Aplastón! ¡Tiene que apretar! ¡Uey! ¡Se vuelve! ¡Borracho el pájaro este! A ver, si lo veo otra vez No, vale Perfecto ¡Barril! Eh... ¡Ah! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! ¡Soplando! ¡Vale! ¡No hay nada! ¡No! No le puede matar ¡Ah! ¡Para coger la letra! ¡Eh! ¡Vuelve pa' acá! ¡Vuelve pa' acá! ¡Vuelve pa' acá! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ley! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡¿Queréis saltar hacia la letra?! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y no le puedo hacer nada No hace nada Los pulmones de Donkey Kong No son lo suficientemente Interfotentes Para que le van a... De la mierda ¡Otron! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Jeje! ¡Mira los pinchos, tío! Ciertamente Ahí está Vamos ahí ¿Y ahora qué es lo que ocurre? ¡Ey! ¿Qué es esto, tío? ¡Mosquitos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me cago en la... ¡Hala, tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me jodas, tío? ¡Voy a robar! ¡Madre mía, chaval! Es que son super enanos, tío ¡Buah! Es flipante, tío El nivel este Es flipante ¡Oh! ¿Habéis visto? Ha dado una voltereta Y ha sacado a Didi Ahí está ¡Perfecto! Nos metemos en la boca del mono Y ahí a tope Aplastamos al avestruz este O lo que sea Y a tope Y nos subimos a la barrii ¡Eh! ¡Uy, uy! Que me caigo ¡Lala! ¡Ue! Conseguimos la letrita Otra vez, tío No me sale bien No sé por qué A ver, es Salto ¡Ya! Ya llego, ya llego Pero, tío Pero, ¿por qué no? Es que no ¡Ah! ¡No salta hacia arriba! ¡Me cago en la leche! A ver si es Ponciéndolo hacia arriba, tío Vamos a ver ¡Ah! Lo que da top pat ¡Ja! ¡Ja! ¡Rapeando los dos! ¡Vamos ahí! ¡Pero, tío! Ahí está Vale, vale, vale Es Poniendo el calibrado hacia arriba Venga Creo No, lo sigo poniendo para arriba Y no me hace ¡Dios! ¡Esto es una mierda! ¡Ay, que tenés! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Mosquitos! Ven para acá ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Venga, va! ¡Tope! ¡Madre mía! ¡Pero, tío! ¿Por qué os pones ahí? Me voy a morir otra vez, tío Si son complicados Los pájaros O los mosquitos O lo que sean estos, tío No los distingo bien Creo que queda uno ¡Uy, uy, uy! ¡Chaval! Ahí está ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Uy! ¿Y esto qué es, tío? ¡Vales! Ahí está ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Botones locos! ¡Rodando! ¡Hola, chaval! ¡Sí, señor! ¡Hice una fisura enorme! ¿Qué hago, tío? Estoy muy lento, tío Vamos allá Espero que me des una vida, diente de lón ¡Ahí está! A ver, a ver Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy! ¡Que se mueve, tío! ¡Ay, ay! ¡Uf, chaval! ¡Oh, oh, oh! Ahí está ¡Perfecto! ¡Uy, va! ¡Ay, mierda! Volví para atrás Vale, vale Ahí está ¡Ya, perfecto! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Hola, amigo! A ver si llego a la letra, tío ¡No, tío! ¡Otra vez me ha pasado la misma mierda! ¡Que no sé cómo mantener la suspensión en el aire cuando aplasta un enemigo, tío! ¡Ah! ¡Claro un nuevo mundo! Ahí está ¡Hola, cerdito! ¿Cómo estamos? ¡Oye, olé, olé! ¡Pinchos feos! ¡Pinchos feos! ¡Apartaros! ¡Que quiero rescatar a Dini! ¡Dejarme rescatar a mi amigo! Oye, ¿podría hacer la rueda, tío? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era? ¡Ahí está! ¡Mierda! Vale, bien He perdido una vida, tonto ¡Ah, pero tengo a Dini! ¡Perfecto! Recupero ahí Ahí, como lo ven ¡Cuatro viditas! Eh, vale Eso debe ser algo, tío Espera, vamos a probar Eh... ¡Está un barril! Eh, me lanza aquí Vale, perfecto ¡Como! ¡Como, como! ¡Uy, chaval! Vale, pone la oro Casi consigo la vida Y... ¡No, mierda! Va muy rápido, tío ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Platanitos! ¡Sí, platanitos! ¡Platanitos! ¡Qué vana! Vale, ¿por qué lo ganando ahí? ¡Eh! ¡RAR! ¡Rame! ¡Ey, chaval! ¡Uy, chaval! ¡No! ¡Puta! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Era una vida! ¡Dos monedas! ¡Marvinitos! ¡Perfecto! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda! ¿Pero por qué no sigue rodando, tío? Solo rueda en un intervalo de tiempo. ¡Uh, chaval! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Uh, cómo se complica! ¡Uh, qué botón! ¿Qué botón tendré que elegir de los dos? ¿Qué botón? ¿Vosotros qué opináis? ¡Fer! ¡Dale botón! ¡Rodri! ¡Da el botón de la izquierda! Ok, ok. Dale el botón de la izquierda. ¡Eh, vamos! ¡Oh, pichos! Muy mal, Didi. Fallaste. ¡Ahí está! ¡Oh, pinchos otra vez, tío! ¡Ahí está! ¡Otra vez pinchos! Resulta que era el de la derecha, o no sé, o se va reduciendo. ¡Ah, vale! Los cuatro eran pinchos. Vale, perfecto. ¡Y ya! ¡Gánchate! ¡Gánchate! ¡Uh, chaval! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Soplando! ¡Sopla! ¡Uh, chaval! ¡No! ¡Pinchos de mierda! ¡No! ¡Dinico! ¡No, la vida no me sirve para nada, tío! ¿Cómo se confundirá esto, tío? ¡Ahí está! ¡Per! ¡Per! ¡Doncicón! ¡Gánchate, Doncicón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡Vale! ¡Rueda! ¡Wey! ¡Rudada! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¿Por dónde se mueve? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo estudio bien! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Cago en la leche! ¡Por irme rápido, tío! ¡Por ir rápido! ¡Ahí está! ¿Y cómo me voy a...? ¿Cómo puso la letra? ¡Ah, vale! ¡Me caño un botón ahí! ¡Vale, perfecto! ¡Ahí está! ¡Ajá! Letrita conseguida Y vamos a ver ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿Por aquí? ¡Vale, perfecto! ¡Moneda de oro conseguido! ¡Y ya! ¡Ahí está! ¡Cerdito! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Vamos ahí! ¡Bueno! ¡Aquí vemos los avestruces locos! ¡Los avestru... Oye, ¿cuántas puertas hay aquí, tío? Tengo que hacer la rueda ¡Venga, va! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! 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 ¿Pero por qué no hiciste la rueda, Don Quirón? ¡Aaah! ¡Poder! ¡Qué chaval! ¡Es que están locos, tío! ¡Pero que estoy agitando el maldito mando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 chaval! ¡De repente has explotado, tío! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Qué co... ¿Cómo que es esto, tío? ¡Qué movida! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¡Ah, vale, vale! ¡Que me tengo que subir! ¡Vale, vale, vale! Lo pillé, lo pillé bien Es que, tío, dura un pocoísimo, tío ¡Vale! 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 ¡Casi! ¡Ay, no! ¡Mierda, otra vez, tío! ¡Eh, vale, vale! ¡Eh! ¡Uah! 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 ¡Ah, vale! ¡Ahí! ¡Uah! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, no, tío! Espera, espera, espera Se abre esta puerta ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Qué? ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué? ¿Otro nivel agobiante, tío? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Tá! ¡Uah! ¡Tá! ¡Uah! ¡Tá! ¡Uah! ¡Tá! ¡Uah! ¡Tá! ¡Uah! ¡Tá! ¡No llego a esa puerta, tío! ¡Uf! ¡Tá! ¡Oh! ¡Tá! ¡Oh! ¡Tá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Voy a subir por este lado, tío A ver si cuesta menos Vale, bien ¡Ahí, ahí! ¡Joder, tío! ¡No me da tiempo, macho! ¡Vale, bien! ¡Venga, va! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Ahí está! ¡Y! ¡No! ¡Pero por qué no has saltado Don Kikon! ¡Puertas del demonio! ¡Vamos, ahí! ¡Ahí! ¡Uahí! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué no has saltado Don Kikon! ¡Madre mía! ¡Corre! 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 ¡Es que no me da tiempo, tío! ¡No me da tiempo a subir a ese! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No me da tiempo, ves! ¡Es que es imposible, tío! ¡Le tengo que quedar en uno, obligatoriamente! A ver A ver ¡Tan! 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 ¡Me voy a poner este! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Logrado, tío! ¡Oh, oh! Y nos vamos rodeando la escultura de... ¡Demonio! ¡Madre mía! ¡Vamos a la boca! ¡Tenemos unas cuantas vueltas! A ver qué ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ah, no! ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Que tengo! ¡Oh, dos! ¡Dos oportunidades más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Mierda! ¡Me queda una oportunidad, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡No! ¡Madre! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ya no tengo oportunidades! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Demasiado pronto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puertas del demonio! ¡También no! ¡Con los amestruces estos locos, tío! ¡Volveros locas! ¡Todas! 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 ¡A morir! ¡Uh! ¡Se vuelven hiperhistéricas! ¡Wee! ¡Lo quitas! ¡No! ¡Me dieron las mamonas al final, tío! ¡Bueno! ¡Otra vez con las puertas! ¡Esta vez! ¡Más o menos conozco el truco, tío! ¡Para pasarme esto! ¡Puertas del demonio! ¡Venéis pa' acá! ¡Ti-tan! 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 ¡Y ahora es por aquí! ¡Como la letra! ¡Eh! ¡Bueno, aposta! ¡Mierda! ¡Estaba ahí la puerta! ¡He fallado! ¡Vamos otra vez! ¡Pi-no! ¡Bajad! 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 ¡Puertas del demonio! ¡Ey! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Pah! 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 ¡Doo! ¡Tah! 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 ¿Y dónde está? ¡A ver! ¡Ay! Vale, 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 estaba justo debajo Ya, ya, ya lo he localizado bien Ahí está Y para ti Y me voy por el bari Ahí está Perfecto Rupu Ahí está, vamos allá Tom King Kong Enlazamiento Vale, perfecto Venga, las vueltas Vale, perfecto Ahí está, a tope Vale No me lo puedo creer ¿Cómo he podido fallar, tío? No me lo puedo creer Ahora, ahora Perfecto Vamos allá Ahí, ahí, a tope A tope No puede ser, tío Pero No 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 me lo puedo creer No No puede ser, tío No puede ser No puede ser, tío En serio Tienes hasta las narices A mestruces de mierda Vení para acá Morir 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 Bien Puertas del demonio Vamos allá Vamos allá a tope Perfecto Vamos, vamos A tope A tope Bien 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 Bien Vamos por aquí Vale Bien 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 Y bien Y bien Vamos allá a tope A ver, tío Es que no No hay manera de que atine, tío Al mono este A la boca del mono, tío Venga, sí Vamos Lanzamiento rápido A ver si he fallado otra vez Aaaaah Es poco posible que haya fallado otra vez, tío Ahí está Vale Perfecto ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡La, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la, lo, 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 lo! ¡La, la, la, ta, 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 ta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Uy, no me digas que llevo 26 minutos ya de grabación, tío ¡Ja, ja, ja! Y solo llevo dos niveles Bueno Uy, ¿qué es esto, tío? ¡Ah! Tienda de CrankyCon, tío El viejo de antes ¡Je, je! ¡El bonito! Y nada Pues lo vamos a dejar aquí Que ya llevo casi media hora Una barbaridad de tiempo Y nada Pues nada, gente Deciros que yo seguiré grabando Donkey Kong Country Así que nos vemos en una futura Aparte el bingo de Donkey Kong Country Que no tengo ni idea de cuándo va a ser Pero no va a ser dentro de dos años Ni dentro de un año No se preocupe Será en breve Pronto No tengo ni idea Lo avisaré por mi Face Que también podéis entrar en mi Face Ya tengo un canal O sea, ya tengo una página De referencia a mi canal Donde digo mis actualizaciones Mis vídeos subidos Como el de ahora Y tal O sea que Digo, hablo sobre mi canal Y sobre mis vídeos También suelo hablar un poco De mi súper vida cotidiana Bueno Entre comillas Más o menos, supuestamente Y nada, gente Me gusta que comentéis mis vídeos Que les deis al like Por supuesto Es que a todo el mundo le gusta Que les deis al like los vídeos Y me dejo enrollar Que el tiempo sigue corriendo Sigue aumentando los gigas de memoria Y nada Gente Nos vemos en una quinta parte Rodri Cierra